hola bueno tipos de números te lo pueden preguntar te puede valer medio puntillo o una cosa así si te lo preguntan pero es como todo no va a haber puede que te lo pregunten pero es que si no, no sería un examen si no sería otra cosa tipos de números vamos a ver están los números naturales sabes cuáles son los números naturales y el cero que lo inventaron los árabes y que si no hubieran inventado cero pues los romanos que eran muy raros con lo que puede contar ovejas puede tener una oveja, dos ovejas, tres ovejas si vienen los lobos y se las comen pues te quedan cero ovejas luego están los números enteros los números enteros contienen a los naturales es decir que todo número natural es entero también pero hay números enteros que no son naturales ¿cuáles? los negativos no son naturales no es natural tener menos dos ovejas no hay ovejas negativas por ahí luego el siguiente tipo de números son los números racionales que son las fracciones más que las fracciones te puede dar por ejemplo un medio te da un número decimal exacto pero hay otras fracciones más friki que te dan un número periódico pero cualquiera de ellos es racional y pues es negativo también menos tres cuartos es racional los números enteros son racionales y los números naturales también son racionales ¿vale? o sea que este está metido dentro de este y este está metido dentro de este pero luego hay otro tipo de números ya te digo los racionales te lo pueden poner en forma decimal o en forma de fracción en cualquier caso siguen siendo racionales entonces este medio es racional pero no es entero ni natural ¿vale? uno es natural, entero y racional y menos dos por ejemplo es racional y entero pero no es natural porque no es negativo y luego están los irracionales ¿por qué se llaman irracionales? porque es más difícil pensar en ellos de eso no puedes encontrar una manera lógica de pensar en ellos por ejemplo raíz de dos raíz de dos es un número muy raro porque tiene un número infinito de cifras no periódicas o mejor de decimales no periódicas yo te podría tirar hasta mañana escribiendo decimales de raíz de dos y nunca terminaría 1,41 bla 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 y no puedes terminar nunca este si lo puedes pensar 0,6 periodo el 6 repetí un montón de veces todas las veces que quieras pero lo puedes escribir incluso te puede encontrar una anotación para este pero para este no uno lo puedes escribir por mucho que quieras pi que también tiene infinitos decimales y hay números más raros y hay números más raros que te pones pues te pones pues te pones este tipo de ejercicio te dan una serie de números 3 menos 5 cuartos menos 2 pi raíz de 3 raíz de 4 0,43 periodo que dicen clasifica los números ¿cómo? ¿qué me estás contando? clasifica que te voy a hacer el dibujo que te he hecho antes o sea lo que te he explicado antes en un dibujo todos los números son reales porque existen todos los números estos son reales porque existen luego hay números imaginarios pero eso no lo va a dar tú y los puedes separar por un lado en racionales que se representan con una Q e irracionales que se representan con una I con una I con un palito al lado este también lleva un palito al lado dentro de los racionales tiene los enteros que se representan con una Z y los naturales que se representan con una N entonces aquí tendría 0, el 1, el 2, etc aquí el menos 3 el menos 2 el menos 1 etc aquí 3 cuartos menos 1 medio etc y los irracionales que son raíz de 2 pi pi e entonces te pueden pedir que organizes estos números en una gráfica por ejemplo que me lo he encontrado yo por ahí en un libro tú te haces tu dibujito así Q y Z y N entonces tú dices a mover 3 ¿dónde está? 3 es natural pues lo pongo aquí pero además es entero y es racional ¿vale? menos 5 cuartos no es natural ni entero pero sí es racional es un decimal es menos 1,25 el menos 2 es entero es entero y racional pi tiene infinitos decimales irracional raíz de 3 le pasa lo mismo que raíz de 2 es irracional tiene infinitos decimales raíz de 4 te lo ponen para engañarte raíz de 4 es 2 es un número natural aunque tenga una raíz ¿por qué? porque da 2 da 2 y 2 es natural 0,43 una expresión decimal de una fracción entonces es racional ¿vale? te pone más trampilla que te pone te pone por ejemplo menos 6 partido 2 tú dices racional no es entero porque da 3 digo menos 3 ¿vale? igual que raíz de 4 tienes que ver si da o no da si da un número o lo que dé lo que dé es lo que es ¿vale? fácil ¿no?